Miren qué hermoso look que nos trae Analia Pelanda con Baiana para este recomendado. Me encanta, me encanta, me encanta la combinación que armó en este gris y rojo. Vas a mostrarles primero este tapado que es de parches de cuero unidos con lana. Quiero que observen el detalle de las uniones de estos parches de cuero, todo en la parte de adelante, observen que va desde el hombro hasta el final del saco. Y en la parte de atrás, la espalda, es de lana. Súper calentito esta combinación de texturas que tantos nos encanta. Y observen que las manguitas son bastante amplias, entonces da una especie o un aspecto de oversize en la parte de arriba. Les muestro, sin sacarme el saco porque me gusta que observen la combinación de colores, este remerón en un color gris acero que tiene un detalle acá en el lateral izquierdo, un bolsillito. Y también, bueno, unas inscripciones súper lindas y observen que también cuando me muevo se pueden ver unos destellos plateados. Lo acompañamos con esta calza, porque aunque parezca un jean, porque este tipo jean es una calza también en gris acero, elastizada, súper chupín en la parte de abajo. Y les muestro la cintura que es bastante alta y tiene elástico en la parte de atrás, así que es súper cómoda. Así entonces fue el look que nos propuso Analia Pelanda con Baiana para el día de hoy. Y la verdad que a mí me encanta que se atrevan a jugar con las combinaciones de colores como esta, que es súper linda para este invierno. Bueno, muchas gracias Analia y ustedes no se muevan de ahí, que ya seguimos con mucho más look como siempre.